Hola amigos, hoy quería hablaros de la oscuridad de Civersión. Empecemos. Para empezar, y como ya os anuncié en el anterior vídeo, ya tenemos el formato en tapa blanda, el libro de mi primer libro, el primer libro que escribí, que es la oscuridad de Civersión. Antes, digamos, voy a hacer una pequeña presentación antes de, digamos, entrar en materia del libro en cuestión. La oscuridad de Civersión es un libro que se me ocurrió, bueno, se me ocurrió cuando empezó el tema de WhatsApp, ¿vale? Y yo recuerdo que le había cogido una manía tremenda al WhatsApp porque todo el mundo cuando empezó estaban, pero vamos, con el WhatsApp para arriba, WhatsApp para abajo, y cuando yo hablaba con una amiga, un conocido, lo que fuera, era en plan, sí, un segundo, y contestaban al teléfono, sí, un segundo, y contestaban al teléfono. Y era como, le cogí manía por eso, básicamente, porque me parecía una falta de educación y eso cuando tú hablabas con una persona que estuvieran contestando a otra persona por el teléfono mientras tú le estabas contando lo que fuera, ¿no? Entonces, por eso le cogí manía y dije, no quiero tener WhatsApp, no quiero, me niego. ¿Qué pasó? Que poco a poco me fui dando cuenta de que era bastante imposible el ir contra corriente, ¿no? Y eran, digamos, cuestión de, yo qué sé, en el mismo colegio, en el mismo instituto, no me acuerdo si estaba en el instituto o estaba en el colegio, ya no me acuerdo, imagino que en el instituto porque ya tengo mi edad, pero bueno. Recuerdo que cuando estaba en clase, a lo mejor era, pues, el profesor de turno te decía, pues esto lo paso si no por WhatsApp, o no sé qué, hacían grupos de WhatsApp de las clases y entonces me perdía información, al final me perdía yo información. Entonces, bajo esta premisa, pues, estuve pensando, digo, jo, ¿qué pasaría si en vez de una simple aplicación se fuera algo un poco más grave, ¿no? Porque yo al final sí que me tocó hacerme WhatsApp, sí o sí, porque ya era algo fundamental que me afectaba en mi día a día. Entonces, al final cedí. Pero me pregunté qué pasaría si fuera algo que, digamos, se ha puesto de moda en la sociedad y no es tan sencillo ceder, ¿sabes? En este caso fue las partes robóticas, hacerse cibor, porque ser cibor está de moda. Y la gente, pues, se cambiaba los ojos para poder cambiarse el color de iris y ver mejor y tal, y es, digamos, lo más fashion, actualizarse los ojos, cortarse las piernas y ponerse piernas robóticas para correr más que nadie en alguna maratón, etcétera, etcétera. Entonces, eso revoluciona totalmente la sociedad y hay una presión con respecto a los biológicos, que son los que se niegan a ponerse partes robóticas y permanecer cien por cien humanos, por decirlo de alguna forma. Y con esa historia, con ese inicio, me centré, digamos, en varios personajes también. Y estos personajes, digamos, pues hay un momento en la sociedad en la que aparece una nueva actualización de Cibersion. Cibersion es la empresa, digamos, la empresa que hace este tipo de actualizaciones y que tiene, digamos, un pequeño secreto. Esa actualización cambia a las personas y ya no vale con ser permisivos con aquellos que son biológicos, sino también se necesitan, o sea, tienen que convertirse sí o sí en cibor, para poderse en la sociedad o si no, serán eliminados. El precio de la novela, la novela lo podéis conseguir en Amazon, ¿de acuerdo? Y está ahora mismo en formato físico por 12,95. Y está también en formato ebook, por si sois más de leer en digital, sois más cibor, está en por el valor de 5,95. Además, si estáis suscritos en Kindle Unlimited, lo podéis conseguir absolutamente gratis. Yo que vosotros no desaprovecharía esta oportunidad y conseguiría este libro, la oscuridad de Cibersion, sobre todo ahora de cara a las navidades, sería un buen, muy, muy buen regalo. Os dejo, por supuesto, el link a Amazon justo para conseguir el libro, vuestro ejemplar, en la descripción de este vídeo. Y también os animo a que hagáis clic en esta tarjeta de aquí arriba, donde podéis ver el book trailer de la oscuridad de Cibersion. No os lo perdáis. En definitiva, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no te olvides que la nebulosa de historias es donde nacen las historias. Si quieres unirte a la comunidad, no te olvides de suscribirte a mi canal.